Vamos a charlar con Rodrigo Álvarez, quien es jefe del área de cibercrimen de la Agencia de Investigación Criminal a propósito de esto que se ha tornado lamentablemente tan común como son las estafas, aquellas que se hacen de datos y que a veces nosotros mismos de manera confusa o porque confiamos de dónde proviene la solicitud, la brindamos. Rodrigo, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día. Todo muy bien. Estuvieron dictando una capacitación de este tema allí en las ciudades de Conquista y nos pareció interesante porque aquí en Tostado y en el departamento lamentablemente hemos tenido personas que han sido víctimas de hechos de estafa, ya sean telefónicas o a través de cuentas bancarias. En principio, cuando hablamos de ciberestafas, ¿de qué hablamos? Bueno, la capacitación o conferencia tal la que di en Reconquista justamente fue como para que el público en general, o sea, fue dictada para periodistas, pero para que justamente salgan los medios y el usuario final entienda que la ciberestafa no es más que una estafa, pero que el ciber queda lindo de frente, ¿no? Porque está de moda. Pero en realidad es un engaño tradicional. El cuento del tío que antes golpeaban la puerta, se hacían pasar por una empresa, se metían a la casa y se llevaban lo primero que podían. Hoy lo hacen a través del anonimato, la ventaja de la tecnología, mediante un llamado telefónico, mediante un mensaje de texto, mediante WhatsApp, Instagram, Facebook, un link que llega a través del correo electrónico, un premio que nos dicen que ganamos, un sorteo que promete algo muy bueno, una emergencia, cualquier de ese tipo de cosas son excusas perfectas para que nosotros piquemos donde no debemos o demos datos que no debemos dar así tan libremente. ¿Cuáles son los datos que estos delincuentes, porque en definitiva buscan quedarse con lo ajeno y esto lo son, piden seguramente a las personas a las que creen son víctimas o los posibles damnificados de estas estafas? El dato que ellos necesitan como principal es el número de cuenta o el acceso al home banking o datos que le den acceso a la cuenta bancaria o a una tarjeta de crédito. Ese es lo que más necesitan. Pero para poder llegar a eso, primero nos tienen que convencer que se los demos. Entonces, ahí es donde entra el ardit de engaño, que haciéndose pasar por una empresa, haciéndose pasar por alguna entidad pública, o por un banco, nos piden información y nosotros confiados se las damos. Entonces, hasta ese momento no hay ningún delito porque ellos están suplantando la identidad de una empresa, suplantando la identidad de una institución, y eso en Argentina no es un delito todavía. Si es un delito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una contravención, pero no es un delito penal a nivel nacional. Entonces, hasta ahí, hasta que le dimos datos mediante engaño, haciéndonos creer que son un banco, son una empresa, no hay un delito. El delito se comete cuando ellos utilizan ese dato para hacer una compra. O sea, si están estafando a la empresa o están estafando a quien sea que le están pidiendo dinero, en el caso de cuando suplantan la identidad de nosotros utilizando WhatsApp o Instagram y se hacen pasar por el titular de la cuenta y le solicitan dinero, cuando se realiza la transferencia, ahí recién hay un delito. Entonces, tenemos que evitar todo eso y la herramienta más eficaz para evitarlo es el sentido común. O sea, ser consciente de que nadie regala nada, de que los sorteos, para poder participar, tenemos que estar encriptos. Y si nosotros no nos inscribimos ningún sorteo, ¿por qué ganamos algo? Que todos esos links prometedores de beneficios exclusivos de Mercado Libre, de Mercado Pago, de Aerolíneas, de los supermercados, de empresas, etcétera, siempre vienen con un engaño de fondo. Las empresas, cuando tienen algún tipo de sorteo, porque cumple el año, por aniversario, lo hacen de manera muy pública. O sea, salen medios de comunicación, rara vez hacen la difusión a través de mensajes de texto o de WhatsApp. Generalmente utilizan gananemas tradicionales, como la radio, televisión, su página web. Y puede ser algún correo electrónico, pero que ahí también tenemos que prestar atención en cuál es la dirección del correo remitente, que no sea cualquier cosa, sino que tenga relación con lo que están ofreciendo, con la empresa que está ofreciendo el beneficio, el sorteo, lo que sea. Entonces, al nosotros estar un poco alerta con ese tema, con esos temas, es donde vamos a poder evitar ser víctimas de este tipo de delitos. La mejor manera de evitarlo es no proveer justamente de la información, Rodrigo. Pero, ¿cómo vamos al hipotético caso de que una persona, pongámosles el ejemplo en Facebook, de pronto se sienten en un concurso o que se ganaron algún premio, proveen toda la información y después se arrepienten? Pero ya esta fue entregada. ¿Hay algún mecanismo, hay alguna situación que puede, de pronto, utilizar la persona para prevenir que sea estafada? Y una vez que ya brindó los datos, depende qué tipo de datos dio, en el caso de haber brindado datos, tarjeta de crédito o usuario y contraseña de Home Banking o de un servicio online del banco, y se dio cuenta, luego de brindarlo, es automáticamente cambiar todo, pero de manera automática entrar a Home Banking y cambiar la contraseña y si se puede cambiar el usuario. En el caso de tarjetas de crédito, llamar a la entidad bancaria, llamar a la entidad bancaria y pedir que bloqueen la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. En el caso de haber dado datos de cuentas de redes sociales, lo mismo, ingresar inmediatamente y cambiar contraseñas. De todas maneras, también otro consejo que brindamos de la Agencia de Investigación Criminal es implementar en todas las redes sociales y en todos los servicios online que tenemos el doble factor de autoindicación o la verificación en dos pasos, que es muy simple y que está en todas las redes sociales y sirve como una doble llave para que no cualquiera pueda ingresar a nuestra red social o a nuestro sistema de online banking y realizar actividades. Es como un token o como una tarjeta de coordenadas que nos permite dar un poco más de seguridad a los sistemas. Este tipo de delitos para ustedes son complejos, ¿no, Rodrigo? Porque es una investigación amplia, las que deben de llevar, son varios mecanismos que deben de implementar para poder dar finalmente con estos estafadores. Sí, en realidad son investigaciones que llevan mucho tiempo porque al mantenerse en el anonimato es un poco más complicado poder rastrearlo, pero no imposible porque siempre van dejando huellas digitales que a nosotros nos van abriendo puertas y en colaboración con empresas que brindan servicio de internet o que brindan algún tipo de servicio online, como por ejemplo los bancos o los bancos digitales o las redes sociales que trabajan con las fuerzas de la ley, vamos llegando a diferentes lugares donde podemos determinar desde dónde se realizó el delito o la estafa en este caso. De pronto la persona que ya ha sido damnificada, ¿dónde radica la denuncia? Bueno, en el caso de haber sido estafada, o sea que haya transferido dinero o que le hayan sacado un crédito mediante engaño en una llamada en la que le hicieron ir hasta un cajero automático o que le hicieron querer de que le habían transferido dinero con el método de BIN y aceptó el de BIN y le debitaron plata, lo correcto sería que judicialice eso, entonces debería acercarse a alguna entidad policial o al Ministerio Público o a algún centro territorial de denuncia, depende de lo que haya en la localidad, y realizar la denuncia por estafa, brindando la mayor cantidad de datos que pueda, sin borrar nada, tratar de registrar todo lo que pasó y hacer memoria donde puso datos que la pueden haber comprometida la persona, porque normalmente el delito empieza unos días antes donde llega un mail, un mensaje, algún mensaje de WhatsApp, donde hacemos clic, donde cargamos datos, no nos damos cuenta y a los pocos días nos enteramos de que nos falta plata o que nos fuimos estafados, y no recordamos que habíamos cargado datos en un lugar que no era el que queríamos cargar. Rodrigo, ¿cuáles son las estafas más comunes con las que ustedes se encuentran al momento de tener que realizar las investigaciones? Y estas que se están binombrando son las que en el último tiempo, durante la pandemia, más tuvieron en vigencia, sobre todo la última que se está realizando es la de WhatsApp, que es un llamado telefónico donde solicitan un... O sea, en general, este tipo de estafas utilizan algún momento, alguna circunstancia que esté en boca de todos para que nosotros piquemos, que caigamos a la trama. Entonces, por ejemplo, el hecho de la segunda dosis de la vacuna del COVID es una de las excusas que utilizan. Entonces, llaman a no se pasar por el sistema de salud, por el Ministerio de Salud, diciendo de que somos beneficiados o que tenemos que ponernos la segunda dosis de la vacuna y que, para confirmar el turno, nos va a llegar un mensaje de texto tradicional, un SMS. En realidad, ese mensaje que llega es de WhatsApp. Si nosotros caemos en eso y le damos los seis números que llega por mensaje, ellos van a poder apropiarse de la cuenta de WhatsApp, porque en realidad lo que llegó es el código de verificación de WhatsApp para migrar la cuenta de un dispositivo a otro. Una vez que ellos se hacen de la cuenta, empiezan a contactar a todos los contactos que migraron junto con la cuenta, haciéndose pasar por la víctima, y le solicitan dinero, con una excusa de, me tengo que operar, tengo que viajar, se me rompe el auto, prestar mi dinero, yo después te lo transfiero, mañana cobro, o ventas de dólares a muy buen precio también, es otra, que esas generalmente lo hacen a través de Instagram, y una vez que alguno de los contactos de la víctima cree que realmente es la persona a la que está solicitando el dinero, de la víctima cree, ahí, recién ahí se comete el delito de estarlo. En el mientras tanto de todo esto, simplemente fue una usurpación de identidad y no hubo delito. Pero el dueño de la cuenta tuvo un dolor de cabeza porque perdió la cuenta de WhatsApp por un largo tiempo, o de Instagram también puede ser. Exacto. Es como la más común en estos últimos tiempos, pero también esta llamada telefónica, en la que prometen algún premio, algún televisor, plata, dinero en efectivo, nos hacen hasta un cajero, o la otra también, que también está dentro de estos tiempos utilizándose, es nosotros como usuarios vendemos productos en internet, una mesa, una moto, una bici, un auto, ellos recolectan información de lo que estamos publicando, llaman por teléfono, interesados en el producto que vendemos, nos prometen transferir dinero para señar ese artículo, o para pagarlo completamente, sin haberlo visto, y eso ya tiene que llamarnos la atención, porque ni siquiera se interesa ni ir a ver el producto, y generalmente son números de teléfonos de otras localidades completamente lejanas de origen, y mandan un comprobante, como que ya hicieron una transferencia, cuando ingresamos a la cuenta, nos van a ver que no está la plata en realidad. Eso sería lo correcto de hacer, entrar a nuestra cuenta y revisar. Ellos llaman, dicen de que ya está, te mandan una foto, una captura por WhatsApp, de que ya hicieron una transferencia, y generalmente si el producto valía 14.000 pesos, ellos ponen 140.000, como que transfirieron, se equivocaron con un cero, y con una excusa, después empiezan a llamar y a llorar, de que se equivocó la esposa, o el marido, el hermano, el que sea, se equivocó y transfirió mal, puso un cero de más, y le puede devolver el dinero a la cuenta que ellos le van a decir. Y en realidad lo que hicieron en ese momento, fue al tener datos de la cuenta, se pueden sacar créditos online, en páginas, en empresas que no están bancarizadas, son servicios online de préstamos, que con muy pocos datos podemos sacar un préstamo y transferirlo a un CBU. Entonces, teniendo el CBU un número de quit, un nombre bien apellido, podemos sacar un préstamo a nombre de otro, enviárselo a su cuenta, y con todo este cuentito que recién conté, después, si la víctima cae, devolvería plata, y en realidad después se la van a descontar de un préstamo que nunca pidió. La verdad que, entre comillas, el ingenio de estos estafadores para poder engañar a las víctimas es increíble y va desde múltiplos temas. Uno, el tema de vacunas, recuerdo meses atrás, o el año pasado, mejor dicho, cuando era el auge del ingreso familiar de emergencia. El IFE, que era la desesperación de todos de poder percibirla, se daba muy común también las estafas al momento de aportar la información. Y otros que son fáciles de solicitar son los créditos de ANSES, en donde la persona que aporta los datos, directamente el estafador los puede cargar, y de esta manera se hace también de créditos, que luego la víctima tiene que continuar pagándolos para poder cancelarlo, porque la deuda le es propia. Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Ustedes desde la agencia están continuamente brindándonos información y queríamos traer esto, que desde los medios siempre lo estamos advirtiendo a todos, a la población en general, de no proveer datos, de que si hay un llamado telefónico que nos dice que algo ganamos, que vayamos al banco, cortemos directamente, y mucho menos que demos también información que tenga que ver con nuestras cuentas bancarias. Gracias, Rodrigo. Te aporto unos detalles más. Sí. Eso que dijiste es súper importante, y además de lo que tiene que ver con números de cuentas o tarjetas de crédito, tampoco brindar información personal, porque normalmente no piden ese tipo de cosas los bancos. O sea, van a pedir datos muy particulares y rara vez lo van a pedir. Entonces no brindar ese tipo de datos, no es posible vender ningún dato. Si tenemos dudas, cortamos y nosotros llamamos a nombre del banco, que después lo podemos encontrar en cualquier página web o en cualquier red social que sea del banco. Y por otro lado, también decirle que el Banco Central emitió un comunicado para todos los bancos a nivel nacional para que hagan un poco de promoción de este tipo de estafas, o sea, que adviertan a la comunidad que utiliza el sistema bancario de las modalidades de estafas que hay, así que ingresando a cualquier página del banco que cada uno de nosotros tengamos podemos encontrar advertencias para evitar ser víctimas. Y por otro lado, hace más o menos unos 15 días atrás los bancos empezaron a implementar otras medidas de seguridad para no otorgar créditos inmediatos, así como antes podíamos ir y sacar un crédito de manera rápida, porque nosotros somos titulares de la cuenta y podemos sacar un préstamo en cualquier momento. Ahora el banco puso un par de trabas como una notificación vía mail, al mail que nosotros hayamos aportado, en el cual nosotros tenemos que validarlo para que recién en 96 horas se acredite nuestra cuenta. Eso ya por lo menos es un paso más en caso de que no perdáis el dinero inmediatamente. Muchas gracias, Rodrigo, por el aporte. Hasta luego. Hasta luego.